hola mi gente linda de youtube estamos de vuelta rapidito quedando está estrenando su canción poseído conjunto con raymond está muy dura se está estrenando ahora mismo ahora mismo ahora mismo te la voy a traer por aquí porque tú sabes que hay que estar arriba de lo que hay que estar y nada si te gusta el contenido suscríbete dale like comenta comparte que todo viene bueno al dolar diano dj figo y raymond daniel cada vez que se juntan a esta gente es una locura así que dice así suscríbete dale like comparte y vamos a escuchar esto soy un franco dira flow siempre show te rompo vine a bailar sin pita a la casa de los trompos en este en esta canción pero con otro flow flow rico verdad no entró ahí raymond con con la guitarra tintín tintín combinar la piel sin pistas este tipo anda a muchos dios vina una urbina a rápida sin pista vine a cantar a la casa de trompos viene se invita a cantarla a la casa de trompos oye disfruta de este ritmo y dame el micro acero españa y ya le metió dj la guitarra está duro y así se foge que no lo va a meterle en el en el pita la casa de los trompos es que todos que están viendo en sus pupilas cuando llego a un rapero endemoniado por la boca echando fuego su calma ruega en piedad pero siempre se las niego las frases que en sus mentes las que encajo no las pego hago que la inspiración con el viento se me enrede mi música no es para el momento es para que se quede aquí no hay nada suave para ustedes estoy rapeando poseído con la cabeza revés por las paredes la sangre se metió ahí a la de cómo se llama esta creo que la niña esposo no que se mira así si estoy rapeando con la cabeza revés la fuente se desbota vos botones yo en el estudio rapeando y aparte enrolando blones sus letras son tan pocas que si hablamos dimensiones sus discos pudieran ser del tamaño unos botones su cuello diciendo si lo chivas está diciendo no tú lo sabes bien que el micrófono despingo un bolígrafo en mil libras que papel lo aguanta bro trae las luces y las cámaras la acción la pongo yo sacrificio aquí las musas se deroyan dale baby go si tú crees en ti tu labia voy a que de tantas lágrimas en los ojos de esas gran ampolla como si comieras pan gaseado con jugo de cebolla recién sin comer a pan gaseado con jugo de cebolla porque no hay receso llevo equipo en la piel en la mente en las venas que en los huesos soy esa sombra que los lleva sin regreso estoy sembrando a los que en sí con el estómago mi vida siempre fue un reto soy un soldado mis cicatrices que en la mente respeto me han dado todo lo que tengo lo he luchado con mi fe aquí nada he regalado nada si tú crees que es fácil entonces tírate tírate pa dejarte más parado oye mi lirica no para ya esto es ya esto le está diciendo una invitación aquí aquí como diciendo si tú crees que esto es fácil bueno ven y tírate que te estoy esperando jay figo trae más platos desde tampales a punto y pum con mi fusil los mato en mi tierra pa mi gente lo que hay es hambre y maltrato háblenme de comunismo cuando hayan comido gato hace rato mis aceritos están alimentados y cuando yo no esté vivirán de lo que he redactado este hace rato que mis hijos ya están alimentados y si en caso que yo no esté ya los dejé a mi legado a piste y bondado es de verde reverde la gente déjame saber en los comentarios si alto se merece estar bueno que sigue la plataforma a los fogos vital que están armando el capeo capeado dow no sé si se dice así capeado 2024 y hubo uno que dio una opinión que coño me es tan alto y se enfoqueado que es alto como diciendo que es alto alto no como que no da número papi alto no te va a dar número pero tiene una letra que eso es una locura papá fíjate eso es la diferencia entre la moda y lo underground que hará yo por seguir firme vivo si me está firmado mucho punchline por la tabla es buche coge baguetú y tu culo estúpido bien escuche no son los blues por youtube muñeco es beluche se trata de frasear y hasta los muertos digan oh shit demasiado rap en las bocinas mis negros y mis blancos están moviendo el cuello en las esquinas yo tengo en mi espíritu un don que nunca termina y los guantes de ricardo con mis discos en la vitrina el raimo matanza el enfermo en la casa siéntelo suave frío sabio esa guitarra ahí yo venga yo no soy muy fanático de la onda esta porque eso es rock metal pero a veces el tipo anda verde con la guitarra pues eso desde la puntica desde aquí empezó desde aquí yo 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 yo